Como podéis ver Uuuuuuuu Esto es un prologo del nuevo capítulo de pandemonium Hemos vuelto a la pantalla anterior porque Sofía, nuestra salvadora Nuestra salvadora del pandemonium nos dijo que aqui había un corazón Y necesitamos un corazón más para hacer nuestro juego porque esta siendo bastante jodido Uuuuuuuuuuuu Voy a ir despacito porque por aqui me huele a muñeco a muñeco asesino de esos Vamos 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 Ahí está, ahí está, ahí está Segundo intento en la discoteca de... Estamos de nuevo a la discoteca La discoteca, la discoteca Y no tengo... Y no tengo disparador Así que veremos como me las apaño yo Ahí tienes un disparador Muy básico Eso voy a hacer Por lo menos para tener algo, ¿sabes? Bueno, no ha funcionado, así que nada, seguimos Todas las personas que han escuchado eso deben tener ya como... 30 años ¿Cuál es? No me acuerdo, algo así como Pont Airy se llamaba, ¿no? ¿Cómo? Pont Airy No lo sé, tío, no me acuerdo La verdad es que no era mi tipo de música Aquí no es donde moriste Sí No, de hecho, morí en el siguiente saltito En el siguiente gas Ahí que veas que es parecido a ese Es donde peté Por la injusticia definitiva ¡Hola, hola! Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí es Cuidado, no te subas No te subas Calla, calla, déjame a mí Claro, ahora que ya sabes que está, ¿eh? Pajaro ¡Ey! Como se nota que está Tycoon a los mandos Anda y vete a la mierda ¿Quién te trajo hasta aquí? ¡Oh! ¡Oh! Seguimos en la discoteca Me está poniendo... Me está poniendo ee... Ecléptico ¡Hola! ¿Pero qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Es como... ¡Oh! ¿Qué haces, tío? Pues no vas a pasar de las monedas No, pero quería... Que tengo que activar eso Que no fue fácil Dale, dale al macarrón ¡El macarrón es invulnerable a eso! Deberías haber cogido el hielo, tío ¡Pero nooo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay allí? ¿El qué? ¿No lo ves como un escudo? Voy a intentar cogerlo ¡No! Estoy muerto No, no lo estás No lo estás Solamente ve con cuidado ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí, para delante! ¡Pero tío, no te pones en la piedra! No sabía que caen rocas ahí Cero vidas Bien, por lo menos seguimos desde aquí Desde los pantalones de leopardo ¡Es como un culo! ¡Es como un culo! ¡Es como un culo! ¡Es como unas mallas de estas que se ponen las señoras que tienen 50 años para ir al gimnasio! De esas mallas de leopardo ¡Es el culo! La tigresa de oriente ¿Cómo era la canción de la tigresa de oriente? No sé de qué estás hablando en el fondo A ver, dime tú ya A ver, y no pares, no pares Muy bien, muy bien tío No, 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 tienes que ir a por eso Eso es una cosa importante Es un escudo o algo así Pero tío, que voy a morir si voy ¿Quieres que coja yo los mandos? Y yo asumo toda la responsabilidad Voy a ir yo, pero como muramos Vale, ya, ya, tranquilo, tranquilo porque ya puedes Observa la cadencia de caída Vale, vale Pero mummy, pah, 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 pah Tira pa lante Me cago en Dios Voy Tienes que intent... Tienes que... Tío, no quiero ir Tenemos que ver qué es eso Tenemos que ver qué es eso Vamos a morir Tenemos que ver qué es eso Vamos a morir, seguro ¿Qué es mejor? Morir O perder la vida ¿Qué? ¿Cómo? Vamos Ahora, te estoy esperando Me cago en la leche, puta Estoy muy cagado, te lo juro Vale, a ver Yo voy a hacer como un metrónomo el sonido de las piedras cuando caen, ¿vale? Pero si no necesito la piedra, la historia es allí ¿Qué haces, tío? ¿Me está poniendo nervioso? Deja de dar palmas No puedo, si no te callas no puedo Memoriza el sonido No voy a poder, es que no me atrevo a salir corriendo Eso te lo juro ¿Qué es eso? No sé, soy... Somos de hierro Soy Silver Super Metal Nikki De hecho, se me acaba Vale, es como la estrella No sirve para nada No ha servido para nada Me he jugado a la vida para nada Vale, espérate Tranquilo Quédate debajo de las cosas Muy bien, tío ¿Ves? ¿Ves? Y es que vas de puta madre Eres un genio Eres el puto amo ¿Qué quieres? Pues nada, nada Sigue Cuidado el macarrón El macarrón que te comba Pasa de él Pasa de él como de la mierda Está ahí la meta ¡Qué cerdacos! ¡Qué cerdacos! Trisur 31% Vale, hemos cogido una miga de tesoro Pero no hemos hecho en el nivel ¡Epa-i-ca! ¡Epa-i-a-ca! ¡Epa-i-a-ca! ¡Epa-ya-ca! Y la de antes era ¡Ea-ac-ba-ic! ¡Ay! ¡Proseguimos en nuestra aventura Para donde me unieran! Vamos a la... Vamos a la tierra de las setas Fungus cro... Groto ¡El escroto! El escroto lleno de hongos, tío Mira, nos queda un corazón ¿Vale? Y cero vidas Pues bueno, pues hasta donde lleguemos Tienes que ir con cuidado, ¿quieres que lo intente yo? No, 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 ahora estoy en fire Te tengo mucho asco, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, solamente me dejas jugar a basuras como el Mario Bros Pero si te has hecho todo el pandemonium ¿Todo el pandemonium me lo he hecho yo? Casi todo, si es la primera vez que juego desde el primer vídeo ¿Tienes un morro? No estoy seguro de eso, tendría que revisar los vídeos Pues revisa lo que quieras Ten cuidado porque aquí debe haber un montón de escrotos Nos lo han avisado Mira, hemos visto un camino alternativo Y nos vamos por aquí A lo mejor hay otro corazón, ¿no? Sofía Si se nos escapa algo, dínoslo Sí, es nuestra salvadora Por favor ¡No! ¡Ay, caracoles ahí! ¿Qué es eso? ¡Ay, caracoles! ¡Caracoles! Oh, Dios mío No sé que se ha metido Niki Pero está hasta arriba de setas, ¿eh? ¡Madre mía! Tío, esta música me está dando miedo Yo conozco a un tío No voy a dar nombres, por supuesto Nunca hay... ¡¿Qué?! 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 Pero se ha metido setas hasta el culo ¡Hola, amigos sapos! ¡¿Qué es eso?! No lo sé Es algo así como... Un grande Este juego se está volviendo muy raro ¿Qué era eso, tío? ¡Oh! ¡Guau! Ni siquiera ha habido animación de Game Over Bueno, chicos Gracias por ver el vídeo La rana ha muerto La rana ha muerto Bueno, lo que estaba diciendo Yo conozco a un chaval Hablando de las setas Que comió setas Por ver qué se sentía No voy a dar nombres Y dice Que llegó un momento En el que Todo estaba inclinado Hacia la derecha ¿Vale? Como bueno Imagínate Tú ves un bosque Pues todo hacia la derecha Me dice que el suelo En un momento dado Empezó a hundirse Hundirse hacia el averno Todo esto de efecto De la contaminación setil Y que dijo Dios, Dios, Dios Que nos caemos Que nos caemos Y esa es la historia De mi amigo y sus setas Que no he sido yo En serio Qué emocionante No he sido yo Crees que he sido yo, ¿verdad? No, de hecho Estoy casi seguro De que no he sido tú No he sido yo No a las drogas No, no Tú no has sido No, te lo estoy diciendo en serio Claro que no Pero si yo también Lo estoy diciendo en serio Yo Entonces ¿Cuál es el conflicto aquí? Ninguno Entonces Entonces Adiós 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 Bueno, hasta luego ¿Cuánto dura el vídeo este? Yo que sé